Esta trampa mortal en Castelar, donde un padre decide comprarle el auto a su hijo, pero lo pacta a través de esta plataforma en donde los delincuentes trabajan, entre comillas, a menudo y a cotidiano. Y fue una trampa mortal porque terminaron asesinándolo, Claudio. Siempre decimos y advertimos de pactar una compra por redes sociales, donde no queda registrado nada. 5 millones de pesos en efectivo iba a pagar una familia de la Ferrer de Nacionalidad Paraguaya por ese auto que estaba publicado en el que habían pactado un encuentro. Se encontraron. Ahora vamos a ir en vivo para saber detalles de, por ejemplo, ¿quisieron robarle los 5 millones de pesos? ¿Lograron robarle los 5 millones de pesos? Era una trampa. El auto no estaba publicado por el verdadero dueño para ser vendido. Era una emboscada para robarles el dinero en efectivo. Se resistieron y ahí fue cuando terminan matando al padre e hiriendo al hijo en la pierna. Todas preguntas de un hecho que se acaba de conocer esta tarde, hace minutos, y que lo viene trabajando desde el lugar Leo Maraval, Claudio. Así estamos en vivo con Leo. Bueno, otra trampa mortal. Y otra vez tenemos que hablar de estas ofertas que se realizan a través de las redes sociales. Este es el auto, Claudio, que se usó de carnada. Un Renault Sandero. Mirá que están todavía las marcas de los polvos que utilizó la policía hace pocos minutos. Esto ocurrió cerca de las 2 de la tarde. Estamos en Arrieta y Villanueva. Digo que se usó como carnada porque recién hablamos con Cristian, el propietario de este auto, y el auto no está a la venta. Es decir, lo que aquí queda claro, Claudio, es que los delincuentes hicieron una inteligencia previa. Vinieron hasta aquí, tomaron fotografías de este vehículo y lo publicaron a través de Marketplace. En ese sentido, la familia de origen paraguayo que vive en Gregorio de la Ferrer se acercaron hasta este lugar en su vehículo, un Ford Focus blanco. En el auto viajaban el papá de 58 años, el hijo de 29 años, la mujer y la nuera. ¿Por qué los acompañaban? Porque la idea era justamente llevarse este vehículo, entonces necesitaban que otro conductor lo manejara. Al llegar aquí, fueron sorprendidos por los delincuentes que cuando la víctima, Domingo Acosta, de 58 años, se resiste, recibe un disparo en el rostro, muere en el acto. Y su hijo, Cristian Damián Acosta González, de 29 años, recibió un disparo en la pierna. Fue trasladado al hospital de Aedo, pero está afortunadamente fuera de peligro. Lo cierto es que los delincuentes huyeron en ese Ford Focus color blanco. Según las cámaras de seguridad, se ve también un auto color bordeaux que estaba de apoyo. En una primera instancia, el parte policial informa que los delincuentes estaban a pie. Pero todo da a entender que había otra persona, otro cómplice, en un auto color bordeaux, funcionando como apoyo. Por otra parte, te cuento, estamos a apenas 300 metros del acceso oeste, que es la vía, la autopista que los delincuentes utilizan para huir. Y por último, todavía no está claro qué pasó con el dinero. Todo da a entender que esos aproximadamente 5 millones de pesos también se los robaron los delincuentes. Hablamos con Cristian, el dueño de este auto, y esto decía. Y era a las 3 menos 20, habíamos más o menos terminado de comer. Lo que estábamos comiendo, terminado de comer, se escuchaban gritos, disparos. Y ya, bueno, yo al estar con mi nene, que no suelo estar, nada, me quedé adentro, ni me acerqué. Y bueno, después salí. Él me decía, no, por favor, no salga, no salga. Bueno, bueno, me quedo acá. Pasaron dos minutos, bueno, ya escucho a la policía. Me acerco para ver, más que nada por el auto, viste. Se escuchaba mucha gente, todos los vecinos. Vengo acá a la esquina a ver el auto, bueno, justo, veo toda la escena acá, dos metros de mi auto. Pasaron como carnada para convocar a la víctima en este lugar. Ah, sí, parece. ¿Y crees que hicieron inteligencia previa a algo para buscar tu auto y sacarle una foto? Y calculo que sí, ¿no? Porque, bueno, yo me entero ahora por ustedes que, bueno, que se usó el auto para organizar, para planear una venta y traer a una persona y, bueno, y cometer el delito. Cristian, ¿encontraste por casualidad la publicación del auto? No, no, para nada. Eso creo que te suele aparecer cuando vos buscás, según el artículo que buscás, te suele aparecer en las redes, viste. Bien, allí el dueño engañado también del auto. A ver, la pregunta que se me ocurre, Leo, es, ¿los delincuentes sabían la habitualidad del dueño del auto y este auto que quedaba estacionado todo el día, sino como citás a alguien que venga a comprar el auto si no es tuyo y no sabés si el dueño sale a los cinco minutos, se va con el auto y te quedás sin el auto ahí? Exactamente, y eso refuerza la idea que había una inteligencia previa. Es decir, los delincuentes no solo vinieron a este lugar, a Rieta y Villanueva de Castelar, tomaron imágenes del auto para poder publicarlo, sino que también sabían, conocían los movimientos diarios que realizaba el dueño. Incluso, el dueño no siempre lo estaciona aquí, lo estaciona por la calle de Rieta, la calle que da precisamente consentido al acceso oeste. Eso es lo que refuerza, insisto, esta posibilidad que los delincuentes hayan realizado, sin lugar a dudas, una inteligencia previa. Leo, entendemos que obviamente no conocemos si hubo contactos por el chat, por ejemplo, en los últimos minutos, porque, a ver, imagínate cómo está la familia esta que vino de la Ferrer y cayó en esta trampa. Está el padre muerto, el hijo internado, la madre debe estar desolada, sabemos que no están ahí con vos y que no tuviste contacto. No sé si tuviste alguna información, porque de hecho ni siquiera sabemos si le sacaron los 5 millones. Sí sabemos que le robaron el auto en el que ellos venían. Exacto, exacto, exacto. El auto, el Ford Focus blanco se lo llevaron con sentido al acceso oeste. Por otra parte, sí, hubo contacto previo siempre a través del chat de Marketplace, de este mercado, de esta página que utiliza la red social Facebook para ofrecer productos. Esos primeros contactos se realizaron primero a través de esta aplicación y luego a través del chat. Por tal motivo, por estas horas, Claudio, para la policía, Chiqui también, es fundamental el contenido de esos chats para tratar de corroborar desde qué computadora surgieron, desde qué teléfono celular, para tratar de identificar a los delincuentes. Gracias, Leo. Como siempre decimos en estos casos y en esta plataforma, el problema es que acá seguro lo que sucede es que vos en un momento te salís de la plataforma. Es decir, vos empezás a arreglar por el chat más cómodo, el teléfono, el WhatsApp, con el comprador, terminás saliéndote de la plataforma y el seguimiento que tiene esta plataforma, que es una de las más inseguras en términos de registro del vendedor, porque si no, vos para vender algo en otras plataformas tenés que poner todos tus datos. Y si no están corroborados esos datos, vos no podés vender nada. Marketplace contacta a gente que quiere comprar con gente que quiere vender, aunque han aumentado los niveles de seguridad, todavía pasa eso. Te llevan al otro chat, al chat teléfono con teléfono y chau. Perdiste data. Igual los investigadores pueden ir a buscar data de quién publicó ese auto en Marketplace, si es que existe. Imagínate cómo está esta familia ahora, destrozada, para dar información a los investigadores. Y a veces cuando se ve como una gran oportunidad comprar un auto porque sale poca plata respecto del valor real que tiene ese vehículo, hay que desconfiar siempre.